Hey, buenas a todos chiquichicas, estamos aquí en un nuevo video para el canal, estamos aquí en Ori en The Blind Forest Vamos a jugar al lado, es una campaña Se viene el Ori 2 Y bueno, será en la 3 y posiblemente pues O traiga, vamos a ver Vamos a ver que tal este juego Y simplemente espero que todo vaya bien Porque esto lo estoy sacando de un directo Lo estoy grabando, sacando de un directo Y nada más voy a poner la cámara tipo sincronización Entonces Pues a ver que tal sale Y voy a sintonizar en 5, 4, 3, 2, 1 Caca Highbreaker, estás pendejo Vete a la verga Diego No seas amor Todo meco, ¿por qué wey? ¿Por qué todo meco wey? Voy a grabar esta madre Caca, te pasaste No wey Es que ando grabando wey O sea, me ando grabando la cámara también wey Pero pues, o sea ¿Cómo va a ser en FC? Diego ¡Ah, este lobo wey! ¿Qué pedo lobo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo gente? A ver, vamos a iniciar el juego Paso 1 ¿Vamos a jugar en una vida wey? No, es cierto Vamos a jugar en normal Porque el chile no mames De la verga el chile no quiero acabar Quiero grabar el juego wey ¿Pero qué wey quieres grabar Diego? ¿El 4 o el 3? A ver si esto te va a ir más noche Para grabarlo también wey O sea, hay que grabar la campaña wey De hecho Diego ¿Me descargo el 4 o qué Diego? Ahí vengo y ya Go, dale wey Dale wey Estoy grabando esto también En mi cámara Va a dejar de ver tantillo en chat Porque hay que ver la historia Suelta Crack y Simón Esperaré el video Espéralo wey Espéralo, espéralo 2.0 Ok A la verga Traigo el lobo aquí ¿Qué pedo? Un nido de golondrinas Ok Puedo brincar A la madre Puedo brincar Ok Ok Un cosito blanco Cuando Naro La sombra Ok Como si fuera su propio hijo Qué bonito Qué bonito gente Qué bonito ¿Qué onda? ¿Qué onda? Una X Ok ¿Qué es esto? No puedo subir No sé si se podía Dije Porque no puedo subir Pero no sé si se podía Pues aquí Está muy bonito O sea Tiene una calidad De un juego muy bonito Espero que lo estén viendo Lo estoy grabando A 480p creo Pero bueno Es lo que hay Tengo que empezar A ver si lo Grabo a 720p Tan siquiera Pero bueno Hablo mucho No me callo Qué bonito Tengo Tengo muchas cosas Esa noche Tengo que sentir No me digas que va a pasar Algo malo A ver Vamos a ver Cuando Enflame Tengo que caminar Pues obvio La semilla Me está protegiendo Supongo Y me está protegiendo No Qué pasó Todo se está Pero Deteriorando Pero la esperanza No No Amigo Qué No No Qué voy a hacer No Siento que va a pasar Algo Ganandote Comida Supongo Yo creo que Los capítulos van a dar Entre unos Veinte minutos Supongo Quince Lo mínimo No quiero que dure tanto El primer pasito No lo van a ver No sé por qué Pero Es el El paso 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 Porque fue Cuando empecé A apenas A streamear Pero bueno O sea Entonces empecé A echar Tipo A Si se marchitó Y decaió Pero o sea Qué pasó La flama No entendí Tanto O sea Soy sincero No entendí Mucho Pero pues Vamos a ver Y como Este es amigo El voz Queda así Blind Forest Como el título ¿No? Blind Forest Como la introducción Al juego Claro Está Está muy bien Me tengo que callar Es un juego de historia Ok Había había Algo De lo que sustentar Es como si fuera El espíritu Por favor No Que no le pase nada Se murió Se va a morir Ahí está Nostárgico Amigos Todo lo que han pasado Juntos Ok Si vieron Si vieron Hay un O sea Como una tipo araña Pasó por ahí Ay no amigos No amigo Dime que está bien Está vivo Está vivo Está vivo Esa es la historia triste Pobrecito Pobrecito Es obvio Se tiene que ir O sea Para poder Vivir Tengo que moverle Yo creía que era Cinemática Y no Llego Llego Con 15 minutos Súbete 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 Está débil Como dice Cuando solo el silencio respondió Ay ya Esto si se va a hacer Una triste historia O sea Un esperanzista Unesperado Suevido Súbete 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 Pobrecito Se va a hacer Súbete 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 ¡No! ¡Muevele! 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 No me digas que también se murió. ¡Ah! ¡Vivo! ¡Está vivo! No miren mucho la cámara. Bueno no estoy mirando más. ¡Ah! ¡Hablo mucho! ¡No amigo! ¡Que bonito! Mi luz revivió ahora y ganó la fuerza. Y go. Partida jugada. Ok. Chicos, creo que aquí ya... Completamos el prólogo. No sé si lo voy a dejar aquí. Tal vez... No lo voy a dejar aquí. Tal vez voy a seguirle. A ver, vamos a checar. No sé qué estoy haciendo, soy sincero. Pero ya me caí. Así que pues voy a tener que seguir por aquí. Espero que no esté dando al... El... Al micrófono el aire. Solamente... Quiero suponer que no está pasando eso, pero bueno. Ahora vamos a ver. Encontraste un comedor de luz espiritual pequeño. El luz espiritual se agregó... A tu... Barrita. Creo. A la barrita. Encuentra más funcionales de luz espiritual para ganar rápidamente puntos de habilidad. Ok, eso para... Puntos de habilidad. Ok. Pulsa... Mantén pulsado. Y pulsa A para saltar a través de las plataformas. ¡Ah! Ya. Pues tengo que pulsar. A la verga. Ok. No. Primera muerte. Solo que por acá no... 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 No podemos pasar. Vamos a ver. Ya vimos que por ahí no. Espero que... Sí. Ahí no sé qué sé. O sea... No sé si puedo... Ah, no. No puedo. Ok. Ok. Vamos, vamos, vamos. No puedo pegar. No puedo nada. Ok. Esto me da vida. Con vecino. ¡Sign more! Ok. Eso me da vida. Ya llevo 16 minutos grabados de cámara. La madre. Ok. ¿Y esto qué me da? O sea... Vamos a terminar esto de nada más. Ya vamos a ver qué tal. No, no. Amigo. Ok. Ok. Encuentra una célula de energía. Ahora puedes juntar y usar más energía. Recuerda que puedes usar energía para crear un vínculo de alma y guardar tu partida. Ok. Entonces. Mantén pulsado para crear un vínculo de alma y guardar tu partida. Ok. Ok. Entonces prácticamente aquí es el punto de guardado. Lo podría haber guardado más acá, tal vez. Porque no sé. Ahorita creo que ya lo voy a dejar. ¡A la madre! ¡A la madre! Me asusté, amigos. Qué pedo. Madres, güey. O sea, aunque no se ve en video me asusté. O sea... Vamos a encontrar... En el siguiente punto de partida lo voy a dejar el video. Cuando lo encontremos. Así que... Vamos a seguir. Pero es por aquí. Por fondo del bosque Ori encontró lo que había perdido. No, no. Es por favor. No, no. No. No, no. 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 No, no. No. No, no. No. los ojos del árbol del espíritu, me perdí en el valle de cuando ella aflojó su agarre, cuando guiarte en tu viaje si me permites acompañarte, que rieras, pero no te muevas, oye, ellos debieron seguirte hasta aquí, no, amigos, hay que estar repitiendo la llama del espíritu, ah, no, 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 no ¡Puto! ¿Tenemos que hacer eso? ¿O qué? ¡Primera batalla! Su luz volverá a mí, el árbol del espíritu dijo estas palabras una vez. En el valle, más allá de las cavernas, lo encontraremos. Hay un camino más adelante. Claros hundidos, la hora de vacía. Ok, este es el camino, ¿no? Supongo. Lo que hemos hecho. Objetivo, encuentro el árbol del espíritu. ¿Para dónde es? ¿Para acá? No, verdad, no. Por acá vengo, ¿no? Para acá, supongo. Ah, utilicé un punto de habilidad. Creo mi color arma pulsa B. Ah, ok, esto es para guardar partida. Bueno. Y desde aquí la vamos a dejar, chicos. Creo que ya es para guardar esto partida. Así que... Así que vamos por ahí y tenemos que subir. Vamos a dejar por aquí el capítulo. Y vamos a guardar aquí la partida. Justamente en este... En este lugar. Experiencia está ahora indicando luz. Recolecto. Ok. Ya han pasado como unos 20 minutos. Fue el prólogo y aparte le avanzamos solo un poquito para saber qué tal, cómo es la movilidad en el juego y todo eso. Así que nada. Estamos en directo también. Les voy a dejar el link en la descripción de mi canal de Twitch por si quieren ver esto en directo. Cuando lo grabo. Y nada. Espero que les guste el video. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo con todos sus amigos. Y nada. Esperen el siguiente capítulo. Que pues posiblemente lo vaya a grabar mañana. Pero pues para hasta la otra semana. Para tener un capítulo cada semana. Es lo que quiero hacer. Y no dejar el canal descuidado como lo he hecho casi siempre. Espero que les haya gustado. Y... Bye. Bye.